Y la señora regenta quiere ser presidenta. Ah, pero el metro, a toda madre, ¿verdad, Claudia? Y esto es agua de baño. Aquí arriba del metro, ¿verdad, Claudia? A los sanitarios. Y vean cómo salen los orines del baño. Se filtra. Y el metro está a todísima madre. Felicidades, Claudia, por un metro eficiente. Por un metro lleno de cascadas. Solo en México podemos tener esto. Felicidades, Claudia.